Hola, estamos muy contentos de iniciar esta entrevista muy especial con NCI, Nueva Canción Internacional. Vamos a conocer a sus integrantes. ¿Quién es cada uno de ustedes? En 30 segundos cada uno va a responder. ¿Quién es usted? Vamos a empezar con Kika. Hola Luis, bueno, soy una hija de Dios, que amo apasionadamente al Señor, nací desde niña conociendo la palabra, casada con dos hijos, aparte de servirle a Dios en música, también sirvo a Dios en la educación, así que han sido como esos dos llamados que el Señor me ha entregado. Hola, soy Luis Fabián Barranquillero, apasionado por Dios, apasionado por las almas, amante de mi familia profundamente, y me disfruto hacer lo que vine a hacer a esta tierra, a comunicar su mensaje, en este caso a través de la música. Mi nombre es Susan Ríos y soy una adoradora en potencia, me considero una mujer también apasionada por la adoración a Dios, amo a Dios profundamente con todo mi corazón, Él es todo para mí, le sirvo a Él desde niña, y también soy casada, tengo dos hijos, y juntos servimos, toda mi familia servimos al Señor, y para mí es un gran honor poder hacer parte de este ministerio y de lo que Dios está haciendo a través de NSI. ¿Qué nombre y quién eres? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Daniela Mejía, desde que tengo memoria le sirvo al Señor para su gloria, me gusta muchísimo llamar almas o atraer almas a Dios a través de mi música, a través de quién soy como persona también, no solamente cantando, y adoro estar en este ministerio por el propósito que Dios tiene de llamar a las naciones a su presencia, entonces adoro esto. Ok, ahí están conociendo los integrantes de NSI, seguimos aquí con... Hola, mi nombre es Marta Sandoval, yo soy comunicadora, locutora de radio, cantautora, actualmente radico en el área de Los Ángeles, California, pero nací en México, al lado de mi esposito Moisés y mi pequeño Lucas y Matthew, que son dos bebés milagro que me regaló el Señor. Anderson Fenner, de la República Dominicana, salmista, amante de Dios y mi familia, amante de todo lo que para Dios se puede hacer, y bien bendecido, si así se puede decir, de pertenecer a este hermoso proyecto. Es mi turno. Mi nombre es Luisa Fernanda Mesa, y me dicen la profe. Y bueno, soy una persona que ama al Señor, me encanta llevar su palabra a través de un mensaje hecho canción, y soy muy feliz y muy afortunada de poder estar en este ministerio, porque siento que estoy cumpliendo como que ese propósito por el cual Dios me ha llamado. Dios le bendiga. Tomás Fenneron por aquí, de República Dominicana. Una persona que simple y llanamente se define como un servidor. Soy un servidor de Cristo. Me encanta hacer lo que hago para el Señor. Lo disfruto como no te imaginas. Como nadie se puede imaginar, lo disfruto, porque me encanta lo que hago para el Señor. Estamos en República Dominicana para servirle, y contento de bendecir al Señor, junto a este equipo. Bueno, contentos de conocer NSI Worship. NSI Worship. Y en medio de todas estas preguntas, era importante saber quiénes eran cada uno de sus integrantes. Y vamos con las siguientes preguntas. Esto va a ser no para todos, que me gustaría que todos participaran, pero vamos a distribuir las preguntas. ¿Estamos bien? ¿Qué los apasiona? ¿Qué le apasiona a Luisa? Yo no sé por qué sabía que me ibas a mencionar primero. Porque fue el primer nombre que te aprendiste. Bueno, yo creo que lo acabo de decir ahorita. Una de las cosas que a mí me apasiona es adorar al Señor, cantarle a Él. Yo creo que desde muy pequeñita, mi mamá, mi mamá me decía que yo para todo cantaba. Yo me iba a bañar, era cantando. O sea, todo era así. Y pues bueno, me encanta adorar al Señor. Me encanta, también me apasiona mucho enseñar a los niños. Precisamente yo estaba compartiendo con Marta eso. Me encanta pues enseñar. Y pues, no, servir al Señor es lo que a mí más, 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 más me apasiona. Luis Fabián, ¿qué lo apasiona? Bueno, somos hermanitos en Cristo, entonces tenemos como los mismos gustos, ¿verdad? A mí me apasiona también servir al Señor con el don, con el don que me ha entregado. Soy papá hace tres años y no sabía que iba a amar tanto a mi familia. Me lo decían, por ejemplo, ahora que tengas un hijo, ahora que te cases vas a experimentar algo bellísimo, pero quedaron cortos lo que me decían. Soy apasionado por mi familia y al igual alguien mencionó ahorita que tú, que sirves con tu familia y eso es un deleite, eso yo lo disfruto al máximo. Mi familia, mi esposa, mi hija, pero esto es una familia también que estos días hemos compartido maravillosamente. Entonces, fíjate, la pasión se traslada a esta familia también. Muy bien. En medio de la vida artística, escuchamos opiniones de la gente cuando cantamos. Ustedes que son todos cantantes, algunos de suavemente, músicos también instrumentistas, me imagino. Pero hablando de la voz, ¿qué dice la gente cuando escucha su voz cantando? Daniela, ¿qué dice la gente de ti y voy a referirme a algo, no a tu familia? Porque la familia siempre va a decir, cantas divino, es espectacular. No. ¿Qué dice la otra gente que está afuera cuando te escuchan cantar a ti? Bueno, me voy a referir a una persona que digamos que la he visto solamente una vez en la vida, entonces por eso puedo decir que es lo más alejado de mi familia. y fue en un concurso de talentos famoso aquí en Colombia y fue una jurado y ella me dijo, yo siento que cuando tú cantas hay una nube inmensa de ángeles cantando contigo. Eso es lo más así que me han dicho de pronto personas no tan allegadas. Y es así, o sea, a veces siento y siempre le he pedido a Dios y es muy bonito porque siempre le he pedido a Dios que cuando yo cante no lo haga yo sola, que si lo voy a hacer, él me permita tener, o sea, que él me acompañe, que sea él a través de mí y pues en definitiva sé que lo está haciendo pues de esa manera, poniendo ángeles. Espectacular. Me encantaría saber de todos esta respuesta, pero vamos con Tomás. ¿Qué dice la gente cuando escucha su voz, Tomás? No se rían, no se rían con lo que voy a decir. Una vez alguien me dijo, si tú te parecieras a tu voz. Esa respuesta estuvo buenísima. Buenísima, buenísima. Bravo, bravo. Muy bien. Esto es un poco más sencillo, pero creo que somos humanos. En medio de la vida artística, a veces las personas que nos ven piensan que somos extraterrestres, que no sentimos, que no nos duele nada. Pero en medio de eso somos totalmente humanos. Y eso se refiere a esta pregunta, ¿qué no soportamos? ¿Qué no aguantamos? Tal vez podemos hacer alusión a que no toleramos, pero es ¿qué no soporta Marta? No soporto cuando la gente no está preparada y se supone que tiene que estar preparada. Es ahí donde Dios prueba mi paciencia porque soy muy organizada y soy una mega planeadora. Vuelvo loco a mi esposo. Entonces, cuando ya di las instrucciones, mandé todo y digo, ok, todo va a salir perfecto y alguien llega tarde, no está preparado. Es así como que Dios, dame paciencia, dame paciencia. Eso es lo que más me cuesta y Dios me prueba constantemente. Pero ahí vamos. ¿Qué no soporta Kika? No, no soporto la gente altiva. Me cuesta. Los orgullosos me cuestan mucho. De repente por la historia de vida, por la formación, eso no lo soporto. Muy bien, vamos a hablar de la experiencia que tuvieron grabando Morando en Sion. Morando en Sion. Tuve la oportunidad de escuchar esta canción un par de veces. Jess me la envió. Quiero felicitarlos. En medio de lo que pude escuchar, espectacular. Pero quiero preguntarles a dos de ustedes qué experiencia les deja esta grabación. Estoy hablando de la grabación como tal, de la canción. Vamos con Anderson. Bueno, para mí ha sido una experiencia bastante maravillosa. Mucho más de lo que imaginé. Cuando me enviaron el proyecto, mi amiga Susan, no de ahora, sino de mucho tiempo, me escribió y yo acepté. Se me hizo un poquito incómodo allá por el trabajo y las cosas. Hice lo que había que hacer para venir. Y cuando llegué acá, me di cuenta que es un proyecto maravilloso. Además, la coinonía entre nosotros. O sea, yo estoy anonadado. Así es. Así me siento. Maravillado. ¿Qué experiencia te deja a ti, Susan, la grabación de esta canción, Morando en Sion? Guau, sí, de verdad que le doy gracias a Dios porque me dio el honor, me dio el privilegio de poder ser ese canal, ese instrumento para, gloria de su nombre, poder organizar la parte de la logística, del coro. El pastor Jesse depositó esa confianza en mí, y le doy gracias por haber confiado en mí para poder, digamos, organizar esta parte. Para mí es una gran responsabilidad. Era una gran responsabilidad poder convocar las voces. Me acuerdo que comenzamos a seleccionar quiénes iban a ser parte de este coro, y yo le iba enviando al pastor Jesse, le iba enviando videos, las voces que tenía seleccionadas para que escogiéramos entre todos, Marta, entre los tres íbamos a escoger las voces. Y de repente comencé a enviar, como dice uno, todo el arsenal, esa es la palabra. Pero hay algo que me marcó mucho, y es que cada voz que está aquí en este set y hace parte de este coro, fue seleccionada por el mismo Dios. Y sé que estuvieron primeramente en el corazón de Dios y en el corazón de Jesse, porque yo le iba mandando los videos a él, de cada uno. Y él era el que iba diciendo, es esto. Porque siento la conexión de parte de Dios. Siento, como dice él, esa vibra. Este es el sonido que estoy buscando. Esto es lo que quiero. Siento en mi corazón de parte de Dios que este es, que esta es, que esta es. Y así íbamos poco a poco seleccionando. Y para mí fue una experiencia maravillosa. Ha sido de verdad un gran privilegio, como les digo, poder hacer parte de este proyecto. De verdad es una experiencia única. Una experiencia única que marcará mi corazón para siempre. Y de verdad me siento muy feliz. Muy feliz por todo lo que hemos logrado hacer. Sobre todo porque le dije a mi amiga Kika y a todos que son mis amigos, porque ellos son como mi familia. Hay una unidad muy fuerte entre nosotros y eso creo que hace que fluyamos mejor. Porque nos podemos conectar en el espíritu. Estamos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Y eso hace que las cosas fluyan y se den de la manera más espontánea. Ayer fue una experiencia maravillosa grabando en el estudio. Lo hicimos en tiempo récord. ¡Wow! De verdad que todos son muy talentosos. Aprendo de cada uno de ellos. Y bueno, de verdad tendría muchas cosas para decir. Es una experiencia grabar aquí en Bogotá. Primera vez que grabó en Bogotá. Que grabamos. No sé, bueno, ya varios han grabado acá. Ana Luisa, Luifa. Y bueno, de verdad muy contenta. Muy contenta por lo que Dios está haciendo. Y sé que este proyecto va a ser de mucha bendición. Para las naciones enteras. Porque a través de esta canción Morando en Sion. Como primero daremos a conocer el nombre del Señor. Que es lo importante, lo principal, lo más importante. Exaltar el nombre del Señor. Y también bendecir muchos corazones. Que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y de amor de Jesucristo.